Vino del arte, vino del amor, con mando cuore sien contigo, con mano sordina, cuando mi sueño lloré conocido. Siempre con fe sincero, las piedras del templo, que el viejo de mí, siempre con fe sincero, y las llores apretar. Vino del arte, vino del arte, vino del amor, para el libre, belle y bello, las estrellas que ruido. Le he dado joyas al bando de la piel, y el canto, las verduras de estrellas, que siempre me dan, que siempre me dan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? en el mundo de la piel, Mi costumbre. Mi costumbre. ¡Gracias!